Yo les tengo que decir que en esta bajada, donde les dejo el sistema de salud, que llevamos los proyectos con los grados últimos para evitar que los trabajos no leen, es decir que es la barrera más importante de la salud, porque el sistema de salud es lo más importante que el gobierno. Yo quería decir lo siguiente, miren, tal vez de las cosas más importantes que tenemos que hacer es defender el sistema de salud. Colombia ha logrado tener uno de los indicadores de salud más importantes del mundo. La gente, y ustedes tienen, un pariente que vive afuera, y viven en Europa, y en Estados Unidos, y en Canadá, y cuando se van a hacer algo, se lo hacen allá o se vienen para acá. Entonces es muy mala la salud en Colombia. Ojo, porque aquí les dicen a la gente, es que ustedes necesitan tutela para que lo atiendan, eso es mentira. El presidente lo estaba contando ahorita, hacemos 40 millones de atenciones médicas, y entonces le dicen a uno, hay 100 mil tutelas, los 100 mil de 40 millones, pues no es nada. Imagínense lo que significa eso. La gente no entiende cómo funcionan las EPS, y yo les voy a robar un segundo. Si ustedes todos fueran mis afiliados a las EPS, el gobierno me entrega la plata de toda la salud de ustedes para el año. Más o menos 100 mil pesos por colombiano que se pagan mensualmente. ¿Qué hago yo como EPS? Voy a los hospitales y negocio a cómo me van a cobrar los exámenes, las atenciones, los servicios. Y organizo para que la bolsita de plata, para todo lo que les pase, no se me va a hacer. ¿Qué? Cuando el hospital lo atiende, ¿qué hago yo? Voy y miro, que si efectivamente lo ha atendido, que usted necesitará eso. ¿Qué le pasa al SOA? Le ponen a la gente a hacerse un poco de cosas que no necesitan y la plata se pierde. Entonces, las EPS son lo que hace que el sistema se mueve y que la platica se resguarde. No se dejen meter el cuento de que las EPS son simplemente un intermediario. Son las que organizan el sistema y vigilan que la plata que se paga sea efectivamente lo que le hicieron y lo que usted necesitaba. Vea, de lo que dice el presidente, las tutelas hoy casi actúan como precedentes. Si ya hay muchas tutelas sobre un tema, se las van a atender. Pero ¿sabe qué es lo que nosotros hemos insistido muchas veces? Colombia necesita precedente para todo. Que usted tiene un problema con la pensión, que tiene un mundo de personas iguales, los retirados de la fuerza pública. Y entonces todos tienen que meter tutela, ¿no? Con un precedente. ¿Sabe por qué no es fácil el precedente, el presidente en el país? Porque tenemos tantas cortes. Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional. Y les tengo un dato. El presidente Petro quiere crear además una corte agraria del mismo tamaño que la Corte Suprema de Justicia. Que nos va a costar para nombrar magistrados, magistrados auxiliares, ayudantes. Después en tribunales con magistrados y después jueces municipales. En vez de seguir fortaleciendo la justicia que tenemos. Yo les quisiera decir algo para que ustedes lo piensen. La democracia es como un gran edificio donde uno tiene que ir construyendo. Y llega un presidente y dice aquí en el piso cuarto hay que cambiar el piso, hay que construir esta pared. ¿Por qué? Presidentes que construyen mejor que otros. Presidentes que son chamboncitos a la hora de hacer las cosas. Presidentes maravillosos como el presidente Uribe que logró hacerle grandes reformas a este país. Pero ¿sabe qué es lo que a uno le preocupa? Que el presidente Petro parece es un boldo ser de demolición. Quiere acabar con todo lo que hay. Como ellos decían que en Colombia no había nada y que todo estaba mal y que aquí los colombianos no tenían nada. Entonces ahora quieren acabar el sistema pensional, las fuerzas armadas, la salud y sigan. Yo creo que aquí tenemos que ponerle mucha atención. Exigirle al gobierno con todo respeto pero también con toda constundencia. Respetar las cosas que este país ha hecho durante generaciones. Hacer un sistema de salud no es aprobar una ley en el Congreso. Ser un sistema de salud es un trabajo de 40 años para uno lograr que a los colombianos los atiendan. Que hay cosas que mejorarle, claro. Imagínense los campesinos que viven en zonas lejanas. No les llega el servicio a la salud. Pero tampoco les llega el acueducto. Entonces, ¿por qué no hay acueducto allá vamos a quitarle a Tunja el acueducto? No, hay que cuidar lo que funciona y arreglar lo que no funciona. El presidente lo mencionaba. ¿Sabe por qué Colombia tiene un déficit de especialistas? Por el tema de los salarios. Los médicos no dejan que formen más especialistas porque los que son médicos generales le pagan muy mal. Hay que establecer unos mínimos decentes de salario para los médicos y las enfermeras. Y unos buenos salarios para los especialistas de este país. Y tercero, que no nos digan que es la ley 100 la que le dice a los politiqueros que se roben la salud. Yo cuento, este cuento le gusta mucho al presidente Uribe. Llegamos a un municipio, ya ni digo de qué departamento, y un hospital. Ustedes no se imaginan lo hermoso. Les digo yo ese hospital, pero no digan cuál, presidente, porque ya se sabe todo. Y les digo yo este hospital tan lindo. Me dicen, es que, imagínense que había un ciudadano de este pueblo que llegó a ser ministro de salud y nos regaló este hospital. Les digo, qué maravilla, ¿y qué tal los atiende? Me dicen, Paloma, tiene 200 empleados. Les digo yo, guau, pero los atienden como reyes. Un médico y dos enfermeras. Y les digo, ¿y los otros 197 quiénes son? Me dicen, los amigos del alcalde que los metieron allá porque le ayudaron en la campaña política. En ninguna parte la ley 100 le da autorización a los políticos a robarse la plata de la salud. Y entregarle más plata al sector público es abrirle la bolsita a la salud para que los políticos se la roben. Nosotros tenemos hoy un sistema que tiene servicio privado, público y mixto. El que quiere público, vaya a las EPS públicas, que entre otras cosas son las más malitas del país. Que le gusta el hospital público, vaya al hospital público. Pero dejen que el ciudadano escoja, que pueda escoger entre lo público y lo privado. La competencia beneficia a los ciudadanos. Y los ciudadanos son los que tienen que decidir qué tipo de salud quieren. Vean, ustedes que son los guerreros de la libertad. Los boyacenses que representan todo lo bueno de esta patria. Yo les quiero pedir que en esta batalla por defender el sistema de salud que llevamos construyendo los colombianos los últimos 40 años, nos hagamos moler. Esta tiene que ser la bandera más importante de esta lucha política. ¿Sabe por qué? Porque el sistema de salud es lo más equitativo que tiene Colombia. Les doy un dato. Los colombianos están contentos con la salud. Pero ¿sabe cuál es el dato más importante, Mona? Que el ciudadano que tiene CISBEN, es decir, que el Estado paga por él, y el ciudadano que paga por su salud, tienen el mismo nivel de satisfacción en la salud. Cosa que nos pasa, por ejemplo, con la educación secuestrada por la izquierda, donde la educación pública tiene pésimos resultados al lado de la educación privada. Lo que se construyó en salud, hay que defender los queridos uribistas. ¿Cómo hay que defender la libertad y la democracia de este país? Así es. Vea, termino diciéndoles lo siguiente. Yo tengo una preocupación, presidente. Porque uno ve, por un lado, cómo a este gobierno le gusta destruir, como un bulldozer, todo lo que hay. Y para crear unas cosas que nadie sabe quiénes son. Todo es improvisación. ¿Qué van a hacer? ¿Qué la política contra las drogas no funciona? ¿Qué van a hacer? No, ¿qué otra cosa? ¿Qué? No vamos a fumigar, no vamos a extraditar, no vamos a bombardear. ¿Y qué van a hacer? No, no se sabe. Van a tumbar el sistema de salud. ¿Y qué van a hacer? Hoy no hay texto. Usted puede creer que hoy no hay texto. No sabemos qué es lo que van a hacer. Van a acabar con el sistema de pensiones y no se sabe. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa? Que el presidente Petro como que no quería ser presidente, sino emperador. Ahora todo lo quiere resolver por decreto, sin solucionar los problemas. Bajan los peajes. Claro que había que bajarlos, pero la manera era renegociando los contratos para ampliar las concesiones y que pudieran bajar esos peajes. Ahora nos van a poner a pagar esos peajes del presupuesto general de la nación. Bajan el SOAT. Claro que había que bajarlo, pero ¿sabe cómo? Cerrándole la robadera que tienen en ese SOAT donde la plata se la lleva. ¿Sabe qué hizo? La vamos a pagar entre todos del presupuesto nacional. El desfogue de la corrupción sigue. Y ahora nos dice que va a poner por decreto los servicios públicos. Eso es muy grave. Porque entonces uno me pregunta, ¿y lo que no le paguemos a las empresas lo van a pagar? ¿Lo vamos a pagar entre todos del presupuesto nacional o van a quebrar las empresas de servicios públicos? Acuérdese que él tiene ese deseo de que ningún privado preste servicios públicos y los preste el Estado. El experimento lo hizo Bogotá. Bogotá que era una ciudad limpia donde se recogía la basura. Terminaron devolviéndola a que la basura estaba por todas las calles. Trajeron esos camiones podridos y viejos y caros de los Estados Unidos y acabó con el sistema de basuras de Bogotá. Atención ciudadanos, porque aquí estamos ante un gobierno que le gusta destruir, improvisar y resolver por decreto. Hay que defender la institucionalidad, la democracia y Colombia. ¡Que viva Boyacá! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva el Centro Democrático! ¡Y que viva el presidente Uribe! ¡Aquí hay algún uribista! ¿Dónde está el uribismo de Boyacá? ¡Los quiero ver de pie! ¡Saludando al presidente Uribe! ¡Que viva el mar Uribe! ¡Que viva Colombia! ¡Jugar Colombia! ¡No! ¡Ya!